Cuando tenemos que hablar de la comunidad nos vamos al segmento ¿Qué pasa con? Hace pocos días la Embajada de Italia realizó una feria gastronómica en la que se apreció los sabores e ingredientes típicos del país europeo Marco Filippo Tornetta, embajador de Italia en Ecuador, nos comentó la importancia de llevar a cabo la Feria de Productos y la Semana Gastronómica Italiana, evento que se celebra de manera simultánea en varios países del mundo. Ya, punto primo, la idea de la Semana Gastronómica Italiana como cultura es una idea que lanzó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Roma. Entonces, esta semana, la semana que se está terminando, todas las embajadas italianas en el mundo están haciendo la misma cosa, cada uno con lo que tiene en el país, por supuesto. Acá en Ecuador tenemos una riqueza, tenemos 20 mil italianos, aún de tercera o cuarta generación, pero yo cuando digo 20 mil significa que tienen en circulación 20 mil pasaportes italianos. Es gente que ya, unos no hablan italiano, otros viajan a Italia una vez todos los tres años y otros viajan una vez todos los tres meses. Hay de todo. La comida italiana es considerada una de las mejores del mundo, a lo mejor por su simpleza en la preparación y la tradición de sus ingredientes. La combinación de sus colores y sabores hacen de cualquier plato algo diferente y agradable al paladar. Durante el recorrido por la feria, muchos emprendedores compartieron sus ideas gastronómicas plasmadas en productos de primera calidad. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!